Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira Que me cautiven Bueno, Venezuela primero que todo Venezuela, me gusta mucho Colombia Tuve la oportunidad de vivir en Medellín Y bueno, estando en Colombia Pude conocer todo Colombia realmente Mucha gente pensaba que nada más estaba en Medellín Tuve la oportunidad de conocer Bogotá Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Neiva Creo que, no sé En un mes pude conocer toda Colombia Hicimos una gira muy importante ya Cuando hice el lanzamiento de Aventura Sobre todo la colaboración con Maluma Que fue cuando hicimos ya Tuvo como el boom la canción Entonces tuve que conocer parte por parte Colombia Me gustó muchísimo la cultura Creo que es una cultura muy similar a la venezolana Y bueno, me encantó que me recibieron con los brazos abiertos Tanto los fanáticos como los medios de comunicación, los artistas Me encantaría conocer Brasil Brasil ¿Por qué Brasil? ¿Por las garotas? Bueno, primero que todo me encanta su música Me encantan todo el movimiento que están haciendo ahorita Me encantan los artistas Tanto los masculinos como los femeninos Creo que me gustaría mucho ir para allá Porque la cultura, ¿sabes? Como eso de la playa Y tener enfrente los edificios Y tener como ese aspecto de rumba 24-7 me encantaría ir a vivirlo personalmente ¿Y los carnavales de Río? ¿Dónde los dejas? Me encantaría, pero también los barranquillas son buenos ¿Qué tal son los carnavales barranquillas? No he estado presente Pero he tenido muchas amistades que han estado ahí Y me han dicho que es una cosa muy similar a lo que es en Brasil También quiero tocar otro punto Que tu vida transcurría desde Venezuela y Colombia Y quiero saber qué te deja cada ciudad Bueno, ya que lo mencionas Por lo menos en mi parte artística Me funcionó mucho trabajar desde Colombia para Venezuela Pude como crear mi estilo musical No basado en lo que estaba pasando en Venezuela Sino en lo que estaba pasando en Colombia Creo que eso fue algo que me dejó mucho Colombia Me dejó mucho lo que fue No sé si sabes, pero siempre el reggaetón ha sido Como pasado en Puerto Rico, en Panamá Un toque en República Dominicana Creo que cuando estaba en Colombia Tuve la oportunidad de estar como en ese renacer De ese reggaetón Con Maluma, con Kevin Roldán, Balvin Entonces estando allá me quedó muchísimo eso Ese renacimiento del género urbano, del reggaetón Estando en Venezuela, bueno, sabes Me encanta todo lo que está pasando allá con los artistas Tengo muchas amistades allá Me encanta parte de lo que es la comida de Venezuela Realmente en mi país Creo que siempre es muy distinto estar en otros países Obviamente te sientes como en casa Cuando te reciben con mucho cariño Pero estar en Venezuela es el simple hecho de respirar el aire ¿Sabes? En el que naciste Con el que te sientes 100% en casa No hay nada que se compare con eso Por lo menos las personas que nos ven de América Latina Y de España a esta hora ¿Por qué razón tendrían que ir a visitar Venezuela? ¿Y por qué razón tendrían que ir a visitar Colombia? En Venezuela la gente es inigual Creo que no se compara Tiene un espíritu de esperanza De ganas de luchar Que no se iguala con ninguna parte del mundo Siempre queremos estar contentos Siempre le damos el lado positivo a las cosas Las mujeres, ¿sabes? Las mujeres de Venezuela son las número uno del mundo Pero ahí está difícil compararlo Porque si hablamos de belleza Las mujeres latinas son súper hermosas Pero las venezolanas y las colombianas son muy similares Por lo menos en tu caso ¿Para ti cuál es la mejor? No, las venezolanas La venezolana no tiene comparación No tiene compi Ese piquete a nadie le gana Hoy te van a escribir todas las latinas a reclamar No, no, yo creo que todas las latinas Como eso lo he hecho ahora en español Y algo que me gusta mucho Las latinas saben ver al reggaetón No mucha gente en el mundo sabe al reggaetón Y las latinas lo bailan Pero sin competencia Las latinas tienen sabor entonces Claro, tienen el piquete de ganador Te faltó la recomendación para todos los latinos de Colombia Que estamos hablando de Venezuela Dijiste cosas positivas de Venezuela La bandeja paisa La bandeja paisa No tiene liga Medellín Medellín me encanta Es un lugar Una ciudad en la que Te hace sentir muy muy cómodo Tanto la gente Realmente nunca me sentí como fuera de casa Apenas llegué me sentí como en casa Me recibieron con los brazos abiertos No te diría que me sentía como en Caracas Claro está Pero me sentí muy Es un sitio muy hogareño A diferencia de otros lugares Es un sitio que te hace sentir como en casa Que te hace sentir cómodo Con confianza Con seguridad Entonces creo que Les recomendaría a toda la gente De América Latina Y España Medellín Medellín es una ciudad que Bueno me recibió con los brazos abiertos Y se les recomiendo de corazón Bueno Colombia Su eslogan es El miedo es que te quieras quedar Y yo pienso que ese dicho Aplica Porque cuando llegas a Colombia Y ves esa calidad humana De sus habitantes Y dices como que Ok me quiero quedar acá Nos quisimos quedar de hecho Nosotros estuvimos de paso Y bueno nos quisimos quedar Estuvimos cuántos Cuatro o cinco años Cerca de Sí Casi cinco años Viviendo ya en Medellín Solamente que bueno Ya en mi carrera artística Era como el momento Dar otro paso Y bueno ya nos encontramos En Miami Y tuviste la dicha De recorrer de repente Bogotá Sí me gusta mucho Bogotá Me gusta el clima Me encanta Me encantan los climas fríos Pero hay mucho tráfico en Bogotá Hay mucho tráfico Es como Super Bogotá es como México Es como el de York Exacto es como México En ese aspecto Siempre hay tráfico Desde la mañana hasta la noche Entonces eso es algo Que sí no me gusta mucho Un lugar que a mí me cautivó Muchísimo de Bogotá Fue en Montserrat Llegaste a subir Montserrat sí Montserrat Es un sitio muy bonito Se ve todo Todo Bogotá Me gusta mucho Y me gusta mucho también Como te decía La parte del clima La vestimenta Me parece que hay mucho fashion La gente es muy fashionista Ya en Bogotá Con todo lo que son las botas Todo lo que es el cuero Todo lo que son los abrigos Todo lo que son los sobretodos Creo que me gusta bastante Tiene muchísimo estilo Sí total Muchísimo flow ¿Y dónde me dejas el parque de la 93? El parque de la 93 Creo que siempre comemos ahí Cuando vamos Cierto Hay un restaurante ahí Que le encanta mi familia Que se llama Café de Renault Y siempre vamos para allá a comer Cuando salimos de las reuniones Y eso Cuando comenzaste con toda tu gira Por América Latina ¿Qué otros países tuviste la dicha de recorrer? Porque muchas veces Los artistas que vienen a nuestro programa Dicen este Mira Pasé de repente Por casi que todos los países Por diferentes ciudades Pero no me pude detener A conocer los lugares emblemáticos En tu caso ¿Cuáles son esos lugares que...? Hace poco estuve en Guayaquil Me gustó muchísimo Estuve en Lima También Me gustó bastante Cuando fui para Lima Fue algo interesante Estuve en Lima Por ahí tres días Cuatro días Para un concierto muy importante Para un canal de televisión Y después Se me dio la oportunidad De que me celebran conciertos En otros sitios de Perú Este Es súper bonito Me encanta mucho En ese caso el ceviche Soy súper fanático De la comida peruana Así que cuando estuve En Lima Creo que fue una bendición Estuve comiendo ceviche Todos los días literalmente Mira Tomás Nos toca hacer una pequeña pausa comercial Y ya regresamos Con mucho más de acá En Latinoamérica Recuerda seguirnos a través De las redes sociales Arroba Arroba Tomás T-H-O-M-A-Z Tomás Arroba Daniel Pereira T-M Y ya regresamos Con mucho más de acá En Latinoamérica Donde nace el sabor Acá en Latinoamérica Junto a Daniel Pereira C-O-M-A-Z T-H-O-M-A-Z C-O-M-A-Z Gracias.